Porque transmitir grandes volúmenes de energía es como llevar cerveza de un lado a otro. Tú llevas agua, pero también llevas... Un poco más de... menos sol, un poco más de frescura. Gracias, gracias. Sí, pactar la subestación. Esa subestación ocupa un área... ¿Puedo ayudar a los espacios que se supongan? Lo que va a llevar y traer energía del norte al centro del país obitual. Y la producción de la gente es el país, se está conectando con los países también vecinos, ¿eh? Hablamos de Ecuador, Colombia, Chile, 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 Chile. ¿Es correcto? Gracias. Señor gobernador regional de Junín, señor ministro de Energía y Minas, señor alcalde distrital de San Ramón y alcaldes presentes, señora prefecta de la región Junín, estimados directivos, colaboradores y aliados estratégicos del proyecto COYA señor gerente general, señoras y señores de la prensa, señoras y señores es para mí una gran alegría estar hoy con ustedes en esta hermosa región hermanas y hermanos de Chanchamayo en esta tremenda inauguración de un proyecto que traerá bienestar, progreso y desarrollo a esta hermosa ciudad la articulación de esfuerzos entre el estado y el sector privado ha hecho realidad una obra de alta importancia para el país que contribuirá a mejorar la calidad de vida de millones de hogares además de fortalecer la seguridad energética de nuestro país este gobierno siempre entenderá que es muy importante trabajar en esa unidad sector privado donde las inversiones son importantes pero desde nuestro lado, desde el ejecutivo tener la voluntad política de generar ese desarrollo que nuestros alcaldes y nuestros gobernadores nos piden y nos exigen y esa es la línea de este gobierno de seguir trabajando de manera unida en esa búsqueda del desarrollo de nuestros pueblos del Perú profundo a través de esta nueva infraestructura de transmisión eléctrica generada con el proyecto Enlace 500 kilovoltos Mantaro, Nueva Iyanango, Carapongo y las subestaciones asociadas también conocido como proyecto COYA se ha realizado una inversión que permite robustecer el suministro y abastecimiento de energía en costa, sierra y selva ahora millones de hogares, comercios, escuelas centros de salud, negocios e industrias en las regiones de Pasco Junín, Ancash, Huánuco, Huancabelica y Lima contarán con un suministro eléctrico de calidad mejorando sus indicadores sociales y permitiendo crear mayores oportunidades de desarrollo para los distritos, centros poblados y localidades esta obra fue declarada de interés nacional por su alcance y por su impacto social además por su impacto económico pues literalmente se constituye en una importante arteria que permite transportar la energía generada desde el complejo hidroeléctrico Mantaro hacia diferentes subestaciones en las regiones centro del Perú por eso también quiero agradecer al gobernador de Junín no solamente agradecer al gobernador sino felicitarlo porque está encabezando el primer lugar en la ejecución de su presupuesto así que más obras hechos y no palabras como decimos los felicito querido gobernador y ojalá los demás gobernadores de nuestra querida patria le alcancen, lo empaten y ojalá lo pasen queremos que ejecuten ejecuten señores gobernadores señores alcaldes ejecuten sus presupuestos y quienes le vamos a agradecer vamos a ser todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra querida patria este circuito energético permite bombear nuevas energías desde el corazón del Perú y hace posible que se puedan realizar más y mejores emprendimientos multiplicando las oportunidades de inversión para nuestro país que contribuirán a que podamos retomar el camino del crecimiento y desarrollo para reducir la pobreza que posterga aún a tantos peruanos como dijo el gobernador y el alcalde estas obras magníficas que van a dar energía desde el corazón de la selva para el país pero aún hay esas brechas de educación de salud de la conectividad del internet aún falta mucho por hacer por eso es importante que las empresas privadas nos abracemos con el ejecutivo con el gobierno para ir entrelazando esos sueños y esas esperanzas de que las poblaciones que estén alrededor de estas tremendas centrales consigan aquel desarrollo en sus escuelas en los hospitales en los centros médicos en sus carreteras en sus puentes en esa visión tenemos que seguir avanzando y no nos vamos a distraer en asuntos menores menudos las cosas grandes son las que consiguen las esperanzas de nuestro pueblo por eso estoy aquí para reiterar mi compromiso con los más vulnerables para traerles esperanza y consuelo para decir con fuerza seguimos trabajando por todas las regiones del Perú y que nuestra lucha contra la pobreza contra la delincuencia y contra la corrupción es la bandera de todos los días felicitamos el trabajo desplegado por la empresa privada que ha alcanzado un alto grado de articulación con el ministerio de energía y minas para sacar adelante esta nueva obra que no solo irá generando importantes beneficios para todas las regiones del país sino también ratifica que el Perú tiene un amplio potencial para captar mayor inversión en energía y por ello nuestros esfuerzos pasan por destrabar y viabilizar más iniciativas de este tipo es por eso que salimos a traer inversiones que contribuyan al desarrollo de nuestra patria con el compromiso de generar más empleo más trabajo y más desarrollo para todos los peruanos y para todas las peruanas en especial para nuestro Perú profundo este proyecto demandó una inversión que bordeó los 150 millones de dólares e involucró la construcción de más de 392 kilómetros de línea de transmisión de 500 kilovoltios lo que contribuirá al dinamismo de la industria nacional así como de las medianas y pequeñas empresas y al desarrollo de actividades productivas comerciales y de servicios en el país mejorando la calidad de vida de millones de peruanos asimismo permitirá atender a través del sistema eléctrico interconectado nacional el crecimiento previsto de la demanda de energía eléctrica en la sierra y la selva central del Perú y también de nuestra capital posibilitando que a futuro se desarrollen nuevos proyectos de distribución eléctrica que acerquen la energía a más peruanos a más peruanas nuestro gobierno viene impulsando la realización de nuevos proyectos que ayuden a cerrar brechas históricas y hagan posible que a mediano plazo todos los hogares del país tengan acceso a la electricidad este es un servicio al que tienen derecho en su condición de ciudadanos mi gobierno está comprometido con la justicia social garantizando las mismas oportunidades para todas y para todos ese es mi compromiso por eso en Junín estamos desarrollando los proyectos de electrificación para el distrito de Mazamari provincia de Satipo que permitirá atender a 38 localidades y centros poblados de igual manera trabajamos en brindar el suministro eléctrico para los anexos de agua flor la fortuna arco punco cocal santa rosa la lora unión asociados y alto chanchamayo en el distrito de San Román provincia de chanchamayo entre enero a septiembre de este año 2023 mi gobierno concluyó 13 proyectos de electrificación rural en las regiones de Ancash Ayacucho Huánuco Junín La Libertad Loreto Pasco y San Martín beneficiando a más de 39 mil habitantes de 261 localidades con una inversión de 90 millones de soles en lo que resta del año estamos por concluir otros proyectos en Puno Apurímac Ayacucho Cusco Huánuco Cajamarca La Libertad Lambayeque Loreto San Martín y Tacna para que 368 localidades cuenten por primera vez con energía eléctrica beneficiando a más de 62 mil habitantes con una inversión total de 160 millones de soles ratifico que el objetivo de mi gobierno es viabilizar el acceso a la energía eléctrica sea mediante los métodos convencionales como a través de nuevas tecnologías de energía solar que brindan una oportunidad para las localidades situadas en zonas de difícil acceso tenemos una cartera de 118 proyectos de electrificación rural que se ejecutarán a nivel nacional hasta el 2026 que generarán beneficios directos a más de 900 mil habitantes de las zonas más vulnerables con los cuales se espera alcanzar una cobertura del 96% en electrificación de los sectores rurales estamos con ustedes hermanos de las localidades más alejadas del país el desarrollo de estos proyectos de electrificación rural es prioritario para nuestra administración pues el acceso a la energía incide directamente en la mejora de calidad de vida de la población beneficiada así como en el impulso a sus actividades productivas y a la industrialización de las zonas más alejadas del país generando nuevas oportunidades de desarrollo estoy convencida de que el servicio eléctrico y sus nuevas tecnologías permitirán a la población tener mejores oportunidades para crecer y desarrollarse pues la energía es aquello que permite al país avanzar hacia la superación de la pobreza y trazar un camino hacia un mejor futuro lleno de oportunidades para nuestros hijos y las generaciones venideras agradezco a todos por su presencia y les aseguro que seguiremos trabajando sin descanso para seguir incrementando el número de localidades beneficiadas con electricidad generando más y mejores inversiones para sacar adelante a nuestros pueblos a nuestras comunidades desde acá desde San Román yo invito a toda la prensa nacional regional y local caminen con nosotros para que vean el trabajo que desde el ejecutivo venimos haciendo para que nuestra población se pueda enterar de primera mano y de manera sincera lo que este gobierno viene haciendo por todos los 33 millones de peruanas y peruanos ¡Viva San Ramón! ¡Viva! ¡Viva Chan Chamayo! ¡Viva! ¡Viva Junín! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias ¡Viva! 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 ¡Viva!